Parry es un soldado británico del quinto regimiento a pie, y único sobreviviente de su regimiento, que se quedó en San Sebastián atrapado. Los soldados portugueses, británicos y franceses, al escapar de San Sebastián lo encuentran, y es él quien los ayuda a escapar. Sin embargo, Parry, aún así siendo el NPC más querido del juego, es asesinado por zombies en el intento de salvarnos. Muchos jugadores se preguntan el por qué de su muerte, sin embargo, no consiguen respuesta alguna. En este video, intentaremos salvar a Parry de su triste muerte. Parry es un lejos que le asesinalo, sin embargo, no se denunen. ¡Presiste el pecado! ¡Gafete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Un gran bromomento Bromomento Bromento 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 FIRE! ¿Quién es? ¡No sé qué hago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!